En nuestro país nos han deleitado con su gracia, con su talento, pero solamente una de ellas podrá ser escogida esta noche como Miss República Dominicana 2001-2002, aunque definitivamente todas son merecedoras del título. Vamos a ver en este momento que la señora presidenta del jurado, María Cela Álvarez de Delpino, va a entregar a la señora Daña Lora de Domínguez el documento que registra el nombre de las tres finalistas que han sido escogidas por el jurado calificador en esta noche. María Cela, frente a las cámaras, entrega el documento que contiene el nombre de las tres finalistas. Es importante que destaquemos una vez más que el orden en que serán llamadas no obedece al estatus de su selección. Nueva vez vemos que los nombres vienen respaldados por este sobre transparente que registra la credibilidad de esta selección de manos de reputados profesionales de diferentes áreas que han sido seleccionados como parte del jurado que tienen la difícil encomienda de escoger a Miss República Dominicana 2001-2002. Bueno, Ismar, aquí tengo los nombres. Tensión. Importante una vez más que les diga, las voy a mencionar si no lo quieren específico. Y le pido que por favor me suban la panfarria porque voy a mencionar la primera de las tres finalistas sin orden de selección. Ella es la señorita Lorraine Díaz. La segunda señorita que compone parte de estas tres finalistas es Judith Curie. No lo diga, no lo diga. Y para completar la trilogía de las finalistas, invitamos a que dé un paso adelante la señorita Ruth Ocumares del Distrito Nacional. ¡Momento de alegría! Llamamos a este escenario a la señora Grace Martin, señorita Grace Martin, Miss América Latina 2001, quien impondrá la banda a quien resulte electa primer finalista. Daniel Ora, una vez más, tiene la encomienda de hacernos llegar vía la señora presidenta del jurado, mi amiga María Estela Álvarez de Delfino, que esta noche luce como siempre deslumbrante de bella. Pues el sobre que tiene el orden de selección. Muchachas, muchas suerte, han vivido seis meses hermosísimos y he tenido la oportunidad de disfrutar la hermosísima relación que existe entre ellas durante estas jornadas de ensayo. Ahí viene ya el sobre, con el orden de las ganadoras. Gracias, Dania. Bismarck, la primera finalista es... ¡La primera finalista! ¿Por qué no dejamos? Esperando un chismas. Y vamos a llamar a la señorita... Sí. ...que va a coronar. Vamos, vamos a llamarla. Vamos a llamar a la señorita Grace Martin. Grace Martin, Miss América Latina 2001, por favor. Va a imponer la banda a quien resulte electa primera finalista. Ya está con nosotros. Y la primera finalista es... Dios, no, 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 no me lo ponga tan fácil. ¡Escucho nombres! Primer finalista, Loren Díaz. ¡Ay, Dios mío! Aquí veo gente que se está comiendo hasta las tuñas. Momento de tensión y alegría. ¿Quién será la nueva Miss República Dominicana 2001-2002? Bueno, les voy a decir que hemos esperado por mucho tiempo esta noche. Es la culminación de meses de trabajo, de preparación, de ilusiones y de amistad entre estas jóvenes dominicanas que tenían un sueño en común. Y que hoy algunas de ellas harán realidad es pasear por el mundo con la sonrisa franca y la hospitalidad genuina de la capacidad de la mujer dominicana. Vamos a llamar a este escenario a la señorita Vivian Urdaneta Miss Internacional Venezuela y actual Miss Internacional 2001. Y a la señora Sagrario Reyes, primera Miss República Dominicana 1971, quienes coronarán a las ganadoras de los títulos de Miss Santo Domingo y obviamente Sagrario coronará a la Miss República Dominicana 2001-2002. Bueno, y la ganadora, las ganadoras son Miss Santo Domingo es Judith Curi y Miss República Dominicana 2001-2002 es la señorita Ruto Cumares, representante del Distrito Nacional. Sagrario Reyes, primera Miss República Dominicana 1971, corona a Ruth Ocumares del Distrito Nacional como la auténtica Miss República Dominicana 2001. Una bellísima mulata, una bellísima mulata de ojos claros que representa dignamente la belleza de la mujer de esta tierra y la señorita Judith Curi, Miss Santo Domingo 2001-2002. Además de nuestra primera finalista, acompañan a la reina en su trono, Lorraine Díaz y Judith Curi. Acompañan a nuestra reina Ruto Cumares, en este momento estamos tratando de colocarle la banda que la acredita durante todo un año, como la auténtica Miss República Dominicana 2001-2002. Y la reina está lista para posar ante las cámaras en su primer paseo como reina oficial de la República Dominicana en este año. Y culminamos así con la satisfacción del deber cumplido de devolver la credibilidad y prestigio a un certamen que es una institución en todo el mundo. Cerramos una noche de música, de alegría, de risas, de lágrimas, donde 20 jóvenes han participado en el concurso para escoger a la auténtica Miss República Dominicana que tuvo una votación unánime por parte del jurado. Damos las gracias al público presente en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional y a ustedes amables televidentes que han seguido las incidencias a través de Telecentro Canal 13, Canal 27 y Canal 57 en cadena. Suerte para nuestras reinas, Bismarck, gracias por el privilegio de acompañarnos. Y feliz rezo de la noche para todos ustedes y un año muy exitoso para Ruto Jumares, Judith Curi y Loreen Díaz. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.